¿Cómo se hace eso? Espera. ¿Tú confía en el tío Pol? Yo confío en mi padre, Pol. Bueno, padre, padre. Podría ser tu abuelo. A mí me gustaría que fueses mi padre. Bueno, ayer te vi en streaming con tu madre y tiene mi edad. Sí, de hecho, hablamos de ti. Ah. Dije que serías un padre perfecto. A ver, espera, un momento, ¿eh? Vale. Ahí puedes subirte a esto. ¿Te imaginas a Pol como padre? Toma, Pol, para que no te vayas sin nada. Yo creo que Pol sería el padre perfecto. Luego lo repartimos, luego lo repartimos. Toma, guárdalos tú de momento. Vale. Vale, aquí hay otra, ¿no? Ah, ya están unidos. Debe a esta, Pol. ¡Hostia! ¡Mirad cuánto hierro, papá! No me maten, por favor. El chiquito. las no me maten. No me maten. No me maten.